Remedios caseros para los cabellos rojizos Los tintes naturales son una buena opción para todas aquellas personas que desean dar un nuevo color a su cabello, sin comprometerse con los tintes artificiales. Para ello, hay variados productos naturales para pintarse el pelo de forma más suave. A continuación, veamos unos cuantos remedios caseros populares y naturales, para tus cabellos, y unos cuantos consejos, para el cuidado de los cabellos rojizos. El milagro de la enna Las mujeres orientales confiaban en la enna, para teñir de rojo brillante, no solo sus cabellos, sino también, sus uñas y su piel. Hoy en día es fácil conseguir el polvo de enna, en tiendas de estética y arboristerías. Este tinte se prepara mezclando dos tazas de enna en polvo, con una taza de agua caliente. Dejar reposar durante una hora, y calentar al baño María. Dejar que repose una hora más y ya estará listo. Aplicar por todo el cabello, y cubrir la cabeza con papel de aluminio y una toalla. Después de una, o dos horas de exposición, ya se puede lavar el cabello con agua y jabón, para retirar la pasta. Tinte suave de aleña Si el rojizo de la enna, nos parece demasiado llamativo, nos podemos teñir con los tonos más discretos de la leña. Mezclar dos cucharadas de aleña en polvo, con medio litro de agua, y calentar durante un cuarto de hora. Filtrar y lavar el cabello, con esta decocción. Si el tono obtenido no es suficientemente rojizo, repetir la operación varias veces hasta obtener el color deseado. Cuidados para el cabello rojizo Lo primero que has de saber, es que el color de tu cabello es el resultado de la mezcla de dos pigmentos, la homelanina y la cegomelanina. Una ínfima cantidad de la segunda, es más que suficiente para lucir unos reflejos rojizos. Sin embargo, hace falta más cantidad de este pigmento para conseguir una flamante melena rojiza natural. Si el color rojizo, de tu melena es el resultado de una coloración, hecha en el salón o en casa, el color rojo, se irá yendo poco a poco, cada vez que te enjuagues el pelo. Las pelirrojas naturales, probablemente ya sepan que la luz puede decolorar el color de su cabello, en un abrir y cerrar de ojos. La geomelanina, tiene tendencia a deteriorarse más rápidamente en presencia de los rayos ultravioletas. Unos cuidados básicos, y una protección capilar no serán suficientes para preservar el color. Para conservar toda su intensidad, tu cabello va a necesitar, cuidados más frecuentes y activos. Los pigmentos rojizos son fotos insinuas, y más aún si son artificiales. En la mayoría de los casos, los pigmentos rojizos naturales en el cabello vienen acompañados de un tipo de piel más sensible a los rayos ultravioletas. Si eres pelirroja natural evita tomar el sol al mediodía, utiliza productos de cuidado capilar con protección ultravioleta o lleva un gorro. Después de una coloración pelirroja, evita bañarte en la piscina, durante las dos primeras semanas, porque el agua clorada de la piscina, puede deteriorar el color en mayor medida que el agua del grijo. Existen muchos productos de cuidado, nutritivos y protectores específicos para cabello rubio, castaño o con canas. Sin embargo, para el cabello rojizo, no los hay, y han de utilizar productos de cuidado para cabello teñido. Sin duda merece la pena hacerlo. Estos productos contienen una alta concentración de agentes protectores, y de cuidado como antioxidantes. ¿La enna para cuidar el cabello rojizo? Depende de las preferencias individuales de cada uno. En las parafarmacias, encontrarás varias gamas de champús, y acondicionadores a base de enna. Estos productos son considerados beneficiosos, y pueden hacer que el cabello rojizo sea más brillante. En cuanto tu color empiece a difuminarse entre dos coloraciones, hazte un baño de color, en el tono correspondiente para conservar el color. Cada semana, aplícate un tratamiento capilar, una mascarilla, para retener, los pigmentos de color rojizo y el brillo en tu cabello. Estos tratamientos, contienen ingredientes que penetran en la fibra, y repara la estructura exterior del cabello, la cutícula. Los pigmentos rojos aguantan más tiempo. Cada dos meses como mínimo, visita tu peluquero, para cortarte las puntas. Una melena pelirroja, llama mucho la atención y ha de estar perfecta. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o violencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.